hola qué tal cómo están todas bienvenidas a mi canal una vez más chicas el día de hoy les traigo un videíto de abriendo paquetitos de abriendo miniaturas así es chicas y es que déjenme les cuento que he estado comprando más miniaturas y pues ya tengo varios paquetitos aquí acumulados así que decidí hacerles este videíto el día de hoy para mostrarles las miniaturas que he encontrado últimamente en ebay así que si les gustaría saber cuáles son esas miniaturas pues las invito a que me acompañen a ver este vídeo así que pues vamos a comenzar y bueno chicas pues como pueden ver son seis paquetitos que vamos a abrir el día de hoy y les adelanto que en la mayoría de los paquetitos vienen de dos perfumes solamente en uno viene un solo perfumito así que pues van a ser un total de 10 miniaturas que vamos a estar abriendo el día de hoy así que vamos a comenzar con el primero y bueno chicas vamos a empezar con el primer paquetito que es este de por aquí y les cuento que este ya lo abrí chicas porque este me llegó el mismo día que les grabé el último vídeo de abriendo miniaturas ese día cuando había terminado de grabar mi vídeo me llegó el paquetito este y pues ya no pude aguantarme las ganas de esperarme hasta hacer el vídeo así que lo tuve que abrir en ese momento chicas y pues la miniatura que venía en ese paquetito es esta miniatura que yo había estado buscando desde hace tiempo y les estoy hablando del woman de ralph lauren y les cuento que esta miniatura chicas no la encontraba o mejor dicho si la tienen en ebay chicas pero a un precio muy alto para mí ya que todos los vendedores tienen esta miniatura aproximadamente entre 15 a 20 dólares y pues yo me estuve esperando hasta que apareciera una buena oferta y miren ya la tengo aquí ya está conmigo ya va a ser parte de mi colección esta preciosidad de miniatura y pues este perfumito yo ya lo conozco el woman de ralph lauren ya lo he tratado algunas veces en macy's y pues es delicioso chicas esta fragancia me encanta no la tengo en grande porque se parece bastante al gabriel de chanel pero si quería tener la miniatura en mi colección y pues bueno aquí está chicas por fin ya la tengo y bueno pues vamos rapidísimo a abrir este otro paquetito porque déjenme les cuento que este paquetito supuestamente vienen dos perfumitos chicas uno es grande y el otro es una miniatura y creo yo que vienen en el mismo paquetito déjenme ver el que es grande es apenas de una onza y es un perfume de kim kardashian bueno ya abrí miren por aquí así es como viene la cajita pero vamos a ver si si viene la miniatura aquí también o si viene miren ya la vi la miniatura y pues esta es una miniatura de queen latifa y esta miniatura me costó súper económica chicas creo que 5 dólares con 49 centavos ay qué bonita miren qué bonita la botella miren es así en dorado pero en la parte de arriba viene con azul vean qué hermosa se ve ay qué bonito perfumito y pues como les digo me salió súper económica y la cajita también trae los mismos tonos dorado y azul y en esta misma perfumería chicas compré un perfume de kim kardashian pero este es un tester por eso es que me lo enviaron en esta cajita miren se ve súper súper pequeñita la caja vamos a ver vamos a ver y pues este perfumito chicas miren así es como viene viene muy bien envuelto y pues como les digo este es un tester y ahí estaba especificado que no tenía la tapa y pues como me salió súper económico chicas yo en realidad pues nada más quería conocer la fragancia hay parece una miniatura esto no puedo creer que sea una onza de perfume pero bueno miren chicas así está este perfumito supuestamente es de una onza se ve súper súper chiquitito miren aquí comparado con los otros parece una miniatura también pero bueno supuestamente es de 30 mililitros y este es el kim kardashian gold el tradicional la botellita toda es negra nada más la cajita la trae en dorado y este que es el gol ya trae una plaquita en dorado no nada más la letra y déjenme lo atomizo de una vez para conocerlo chicas este supuestamente no se parece al primero ya que según tengo entendido el primero es muy floral y este supuestamente es más brutal que floral pero déjenme checar huele rico este perfumito se siente frutal pero también si se le sienten notas florales me gustó me gustó chicas y como les digo pues lo pedí en tester y así sin tapadera porque pues en realidad yo nada más quería conocerlo chicas y aparte pues como les digo porque estaba súper económico por aquí les voy a dejar la imagen de los precios que encontré en estos dos perfumitos chicas en esta perfumería miren aquí dice que es el kim kardashian gold de 30 mililitros que es un tester y bueno pues continuamos con los siguientes paquetitos chicas como les digo en la mayoría vienen de dos el único paquetito que traía un solo perfumito es el primero que abrimos donde venía el woman de ralph laurent y bueno vamos a abrir ahora este pequeñito de por aquí y en este chicas les cuento que vienen dos perfumitos de escada pero son el mismo perfume chicas miren déjenme se los muestro como venía empaquetado viene muy muy bien envuelto los perfumitos y les digo que es el mismo perfumito chicas porque hay varias perfumerías en línea que te venden le llaman ellos un bundle es decir que te venden varios perfumitos como en oferta pero son varios de los mismos perfumes y eso es lo malo chicas que no viene variedad de perfumes y pues en esta ocasión eran dos perfumitos de escada pero aún así los pedí porque comprar estos dos juntos me salía mucho más barato que comprar uno solo por otro lado ya que este perfumito de escada es un perfume descontinuado y miren por aquí están las dos cajitas chicas y como les digo como es un perfume descontinuado otros vendedores lo tenían súper caro un solo perfumito de estos así que pues me salía más barato igual comprar este para aunque estuviera repetido que comprar uno solo con otro vendedor y pues por eso lo pedí así chicas aunque viniera repetido y pues este perfumito de escada yo no lo conozco chicas déjenme lo abro para ver qué tal es el perfumito este perfumito es fuerte chicas este es como un clásico como un vintage está un poquitito fuerte pero aún así estoy feliz de tener la miniatura porque pues en sí yo los quiero para coleccionar ok chicas rapidísimo continuamos con el siguiente paquetito y este paquetito es de la misma perfumería donde les mostré que compré el perfume de mi esposo es de esta misma perfumería ahí les mostré que ya tenía estos paquetitos por aquí miren por aquí está el nombre de la perfumería se llama elegance essence y no sé por qué razón trae este nombre aquí en la etiqueta muchas de ustedes me estuvieron diciendo que querían que les dejara el link de esta perfumería y a la hora que lo busqué y se los compartí me di cuenta que el nombre de usuario en ebay es muy diferente al de la etiqueta y eso es algo que yo no me había dado cuenta chicas pero en sí la perfumería pues es la que yo les compartí ese link que les dejé en ese vídeo de las compras del perfume de mi esposo ahí les dejé el link de esta perfumería y pues aquí en esta perfumería yo he encontrado varias miniaturas a muy muy buen precio déjenme les muestro miren el que me encontré chicas es el de ángel o demonio de jibenji pero como pueden ver aquí trae otro nombre diferente y déjenme les cuento que lo que pasa que en algunos países no se permite esa palabra de demonio chicas dicen que en otros países no está permitido usarla entonces se hicieron varias unidades de este perfume en tamaño grande también y le tuvieron que cambiar el nombre para poderlo vender en esos países de por allá del medio oriente porque por allá no es aceptado ese nombre que le pusieron a este perfume pero en sí es la misma fragancia y miren qué hermosa se ve la miniatura chicas y tenía yo muchas ganas de conocer este perfume ya que no lo conocía y aquí en esta cajita vienen dos paquetitos chicas les comenté que en todas las cajitas vienen de dos miniaturas déjenme ver y miren el otro que me pedí chicas este es el fantasy de britney spears y déjenme les cuento que yo ya tengo esta miniatura no sé si recuerdan que a principios de año compré un set de miniaturas de britney spears donde venían cuatro perfumitos diferentes de esta artista pero esas miniaturas son de 15 mililitros chicas son perfumitos un poquito más grandes y yo quería esta miniatura así en pequeñito en 5 mililitros y por eso la tuve que pedir otra vez además que pues estaban súper económicos estos perfumitos chicas y miren qué hermosa se ve esta botellita así tan chiquitita pronto les compartiré una foto en instagram de esta y la de 15 mililitros miren qué bonita se ve ay se ve hermosa hermosa esta miniatura así de 5 mililitros y pues estos son los dos perfumitos de esta perfumería y bueno pues vamos a continuar con esta misma perfumería ya que como les compartí en el otro vídeo les dije que ya tenía estos dos paquetitos miren ahí está elegance essence en ese vídeo donde les mostré el perfume de mi esposo les enseñé que ya tenía estos dos paquetitos esperando y pues este es el paquetito que les digo que vienen también dos miniaturas que viene siendo la misma fragancia chicas pero como les digo me convenía todavía así comprar estas dos fragancias aunque estuvieran repetidas me salía más económico que buscarla en otro lado porque con otros vendedores esta miniatura está alrededor de entre 12 a 15 dólares y aquí el par de estas dos miniaturas los encontré por 7 dólares con 99 centavos chicas así es y déjenme les enseño de cuáles se tratan estas miniaturas miren nada más chicas es este perfumito de carolina herrera que tenía tantas ganas de conocer este es el clásico de carolina herrera que se llama carolina y pues como pueden ver son dos miniaturas del mismo perfumito y miren por aquí está y vean qué cosita tan hermosa chicas miren qué bonito se ve ay es que todos los perfumitos se ven preciosos así en chiquititos en pequeñines y déjenme abro este perfumito para conocerlo tenía mucha curiosidad por conocerlo ya que Angela Devor y Iris del canal Memorias de un Perfume hablan bastante de este perfume chicas a ellas dos les encanta es un perfume muy rico muy elegante chicas un poco fuertecito para mí y pues deseaba tenerlo en mi colección chicas y miren ahora hasta en par lo voy a tener y como les digo chicas estos que compré repetidos tanto este como estos de escada me salieron súper económicos así el par así que pues no importa que estén repetidos porque pues igual me salía más caro comprar los individuales por otro lado ok chicas vamos a continuar rapidísimo creo que ya nada más me falta un paquetito y bueno pues el último paquetito es este de por aquí y déjenme les cuento chicas que esta es mi primera compra de miniaturas que hago en Etsy porque yo me la vivo buscando miniaturas en todas las páginas que puedan haber chicas he buscado en Amazon, en Ebay, en Poshmark, en Mercari y en Etsy aunque los mejores precios siempre los he encontrado en Ebay en ningún otro lugar he encontrado precios tan económicos como en Ebay y es que buscándole y buscándole en varias perfumerías es como he encontrado estas ofertas pero me encontré con una persona en Etsy ay miren qué bonito mandó el paquetito chicas ay qué bonito se ve así y bueno les digo que encontré a esta persona está vendiendo su colección de perfumes ella era una coleccionista de perfumes y tiene una infinidad de miniaturas preciosas y tiene de muchos precios chicas los más económicos que yo he visto ahí son de 9 dólares y de ahí hacia arriba van los precios y pues estos que yo pedí uno me costó 9 dólares y el otro me costó 11 dólares pedí dos chicas con esta persona miren chicas también me mandó unas muestrecitas de perfumes qué buen servicio el de esta persona miren que mandar la bolsita la tarjetita esta que dice thank you y aparte mandar muestrecitas miren las muestras que me envió son de un perfume de Paris Hilton que por cierto yo no conozco así que pues qué bueno que me mandó esta muestrecita de un perfume que aún no conozco y este de esta marca la verdad yo no conozco de esta marca chicas ni conozco este perfume pero bueno vamos a descubrir nuevas fragancias o miren por aquí viene adentro cómo es que vienen los perfumes de esta marca estas son las botellitas se ven bonitas la verdad bueno vamos a estar conociendo estos perfumes más adelante por lo menos este que me mandó estoy feliz de haber hecho estas compritas y más ahora que veo que me mandó muestrecitas esta señora de hecho déjenme les cuento que ya pedí dos perfumitos más de esta señora que les digo que está vendiendo toda su colección de perfumes porque no pude resistirme chicas ella tiene muchísimas miniaturas que a mí me encantaría tener pero muchas de ellas si están bastante cariñositas así que pues por el momento nada más me he pedido estos dos y los dos que vienen en camino y pues ella ahí menciona que todas sus miniaturas son nuevas que nunca las usó que pues ella las coleccionaba y miren si se ve porque esta cajita se ve en perfecto estado no tiene absolutamente nada y este perfumito la verdad yo no lo conocía lo pedí simple y sencillamente porque era una de las miniaturas más económicas que tenía y porque se me hizo bonita la botellita ella ahí tiene fotos de toda su colección chicas tiene las fotos y los precios y pues este se llama así es de la marca Lavin y al parecer es un perfume de rosas y pues esta es la botellita miren así es como se ve les digo que se me hizo súper bonita ahí en la foto que ella tenía miren se ve así rosita creo que es la botella o no sé si será el líquido al parecer es la botella pero bueno este es el perfumito que me costó nueve dólares y déjenme lo abro de una vez para probarlo chicas chicas es súper súper rica esta fragancia es una fragancia muy fresca se siente cítrica y se siente ese olor a rosa súper rico wow me gustó bastante este perfumito chicas la verdad yo no lo conocía como les digo es de la marca Lavin pero nunca había visto este perfume antes es la primera vez que lo vi y les digo me llamó la atención nada más porque era una de las miniaturas más económicas que tiene esta señora y el otro que pedí es este que me costó 11 dólares y pues este no tenía su cajita ahí ella especificaba que este estaba sin caja pero que la miniatura estaba nueva que nunca la usó y lo pedí porque tenía muchas ganas de tener una de estas miniaturas chicas y les estoy hablando de uno de la línea de Lip Irresistible de Gbenji miren viene adentro de una bolsita aparte de que venía en la cajita no no es que esta señora que buen servicio miren venía adentro de la cajita con ese algodoncito más aparte trae una bolsita con tape déjenme lo abro y pues este es el Blossom Crush así es chicas Lip Irresistible Blossom Crush de Gbenji no sé si lo alcanzan a ver por aquí miren ahí está el nombre y pues bueno tenía muchas ganas de tener un perfumito de esta línea de Gbenji de hecho miren no tenía ninguna miniatura de Gbenji en mi colección y pues de hecho tampoco tengo ningún perfume en grande chicas y miren el día de hoy se han agregado dos miniaturas de Gbenji por fin a mi colección porque tenía muchas ganas de tener alguno de estos perfumitos y bueno chicas pues estas son todas las miniaturas que tenía para mostrarles el día de hoy estoy muy contenta con estas compritas se me olvidó mencionarles ahorita que estas compritas que hice en Etsy también tenían manejo y envío gratis si cobran impuestos pero es muy poquitito lo que cobran de impuestos y el manejo y envío esta señora lo tenía gratis ya les he comentado yo en vídeos anteriores que yo siempre trato de comprar todas las miniaturas donde me ofrezcan el envío gratis porque no me gusta pagar por manejo y envío chicas cuando no hay otra opción cuando de verdad deseo bastante una miniatura y no tiene manejo y envío gratis pues busco que la miniatura no sea tan cara para que no me salga tan caro y bueno chicas pues hemos llegado al final de este vídeo espero que les haya gustado y por favor comentenme cuál de estos perfumitos ustedes conocen si ya tienen alguno de estos perfumes en grande díganme cuál de estos a ustedes les gusta más y bueno chicas pues ahora sí me despido muchísimas gracias por ver y nos vemos hasta la próxima we get one goes to my head makes me forget that I still need this so we're so we're Gracias.